Cada vez que me levanto a veces como que pienso mucho en eso, despertar a orillas del río Atrato, aire puro, árboles, oxígeno, me hace falta. Tengo que confesar que me hace mucha falta estar cerca de mi región. Todito los palos se murieron. Ahora lo que hay es palo. La palma de ella no es de aquí, ella es forastera, ella no nació aquí. Y como es forastera, ella estaba bien, tenía que ser deshochada de aquí. Además de estar los productos, las plantas que dan el sustento de la vida, están los muertos, están los espíritus, están los lugares sagrados, está toda la cosmovisión con la que nosotros hemos podido ir construyendo ese sueño de libertad. ¡Suscríbete al canal!